Hace 8 días recordamos a 8MTV Unplug por parte de bandas o artistas mexicanos. En la descripción les dejo el link del video para que vayan a verlo. Así que, retomando el tema, en este video, recordaremos algunos unplug de artistas hispanos que se han suscitado. Estos son 8MTV Unplug de artistas hispanos. Número 1. Los fabulosos Cadillacs 1994. No solo es uno de los primeros MTV Unplug de la historia, sino es el primer Unplug de habla hispana. Así que fue un disco totalmente diferente a lo que hoy conocemos como un MTV Unplug. Esto sucedería un 5 de mayo de 1994 en la ciudad de Miami, Estados Unidos. El disco cuenta con un total de 9 canciones, algo muy diferente a lo que hoy conocemos, ya que en promedio, un Unplug cuenta de 12 a 15 canciones por disco. Pero esto no importaría, ya que dentro de esas 9 se incluían éxitos como Siguiendo la Luna, Manuel Santillán y Matador. Otro de los cambios que podemos notar en este disco, es que no hubo artistas invitados. Al ser uno de los primeros Unplug, es claro que a través del tiempo, esta serie de conciertos sufriría cambios. Es por eso que el disco de los fabulosos Cadillacs es muy diferente a los que hay actualmente. Pero, si ya hubo el caso de que una banda hiciera un segundo Unplug, ¿por qué no pensar que en un futuro no muy lejano, los Cadillacs tendrán la oportunidad de grabar su segundo Unplug? Número 2, Sod Stereo 1996. Hubiera sido muy raro no tener un Unplug de una de las bandas más importantes en la historia del rock hispano, ¿no creen? Pues esto sucedería un 12 de marzo de 1996 en la ciudad de Miami, Estados Unidos. Ahora, hay dos versiones de este disco, uno fue publicado en el año de 1996, mientras el otro fue publicado 11 años después en el 2007. La diferencia es que en el disco del 2007 cuenta con un total de 13 canciones y en su disco de 1996 contiene únicamente 7 canciones grabadas en el Unplug y 4 grabadas de estudio. En varios países como México, Colombia, Argentina, Costa Rica y Estados Unidos, el disco cuenta con la certificación de disco de oro y de platino. Éxitos como Génesis, Cuando pasa el temblor y En la ciudad de la furia están incluidos en este disco de culto, el cual, según la revista Al Borde, ocupa el puesto número 15 de los mejores 250 álbumes de la historia del rock latino. A diferencia del disco de los fabulosos Cadillacs, solo así tuvo la participación de un invitado especial, la cual fue la cantante colombiana Andrea Echeverry, vocalista de la banda Aterciopelados. Número 3. La ley 2001. Según un blog de una banda chilena, el cual fue grabado el 28 de junio del 2001 en la ciudad de Miami, Estados Unidos y publicado el 4 de septiembre del mismo año. El disco cuenta con un total de 16 canciones, incluyendo éxitos como Mentira, El duelo y al final, por lo cual fue muy bien recibido por la audiencia, tanto así que lograría la certificación de disco de oro y de platino. Además de conseguir varias nominaciones a premios individuales, el más destacado fue el canardón que consiguieron en los premios Grammy Latino en la categoría Mejor Álbum Rock. El disco cuenta con la colaboración de la cantante mexicana Eli Guerra, acompañando a la banda chilena en la canción titulada El duelo. Un disco que sin duda alguna dejó en alto el país chileno y recordaremos por toda la historia. Número 4. Shakira 2000. Primer disco en vivo por parte de la cantante colombiana Shakira, grabado el 12 de agosto de 1999 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos y publicado un año después el 29 de febrero. Es considerado como una de las mejores interpretaciones en vivo de la artista colombiana, tanto así que obtuvo los discos de oro y platino en diversos países, además de ser galardonada en los premios Grammy en la categoría Mejor Álbum Pop Latino en el año 2001. El disco llegó a la primera posición en la lista Billboard Top Latino y se mantuvo ahí por más de 18 semanas. Cuenta con un total de 11 canciones, incluyendo grandes éxitos como Inevitable, Estoy Aquí y Tú, siendo esta última el mayor éxito del disco. Este es uno de los pocos unplug que no cuenta con colaboración alguna, pero esto no importó, ya que fue el primer show acústico en español transmitido por MTV Estados Unidos. Número 5. Ricky Martin 2006. De la misma forma que el disco de Shakira, este fue el primer disco en vivo por parte del cantante puertorriqueño Ricky Martin, grabado el 17 de agosto de 2006 y publicado un 7 de noviembre del mismo año. El disco cuenta con un total de 12 canciones, incluiría éxitos como La Bomba, Volverás y Tu Recuerdo. Este último contó con la colaboración de La Mari, cantante de la banda Chambao. Este disco cuenta con certificaciones de disco de oro y de platino en diversos países, tales como Argentina, Italia, España, México y Estados Unidos. Además de que se encontró en el puesto número 5 en la lista Billboard Latin Pop Albums. Uno de los sucesos que pasó durante la grabación fue el emotivo mensaje que mandó Ricky Martin, embajador de la UNICEF, a los niños de todo el mundo que sufren de la opresión y el desplazamiento a causa de la pobreza y de los conflictos bélicos. Por su compromiso con la infancia, el puertorriqueño fue nombrado Persona del Año en los Grammy Latino del 2006. Número 6. Juanes 2012. Un colombiano más en esta lista. Ahora fue el turno del cantautor Juanes dándose cita un 1 de febrero de 2012 en la ciudad de Miami, Estados Unidos, para poder grabar su disco Unplug y posteriormente ser publicado el 29 de mayo del mismo año. El disco ha vendido más de 2 millones de copias alrededor del mundo, recibiendo las certificaciones de disco de oro y de platino. Además, te gana 3 premios Grammy Latino en las categorías Álbum del Año, Mejor Video Musical y Productor del Año. Pero, el premio más importante que obtuvo este disco fue los premios Grammy Awards en la categoría Mejor Álbum Pop Latino. El disco cuenta con un total de 14 canciones, incluyendo éxitos como Adiós le Pido, Volverte a Ver y La Camisa Negra. Además de contar con las colaboraciones de los artistas Paula Fernández y Joaquín Sabina. Este CD-DVD es considerado uno de los discos más vendidos en la historia de Colombia. Número 7. Enrique Búmburi, 2015 Ahora es el turno de recordar el Unplug del español Enrique Búmburi, el cual fue grabado el 1 de septiembre de 2015 en los Estudios Churubusco, Ciudad de México, y siendo publicado el 27 de noviembre del 2015, siendo así el noveno álbum en vivo del cantante español. Este disco cuenta con un total de 15 canciones, en donde incluye canciones desde su época con la banda Héroes del Silencio, tales como La Chispa Adecuada y Avalancha, y otras de su carrera como solista. Las colaboraciones en este disco no podían faltar, y en medio de la grabación se hicieron presentes artistas como Carla Morrison, Draco Rosa, Betusta Morla, León Laguerri y Pepe Aguilar. Con esto, obtuvo la certificación de discos de oro en los países de España y México. Este es un disco que no solamente marca la entrada de Búmburi al selecto grupo Unplug, sino que cosecharía un éxito más en su larga carrera. Número 8. Los Auténticos Decadentes 2018 Y llegamos al último Unplug que recordaremos en el video de hoy. Pero antes de entrar de lleno, me gustaría recordarles que si les gusta el contenido que subimos a este canal, me ayudarían mucho dándole like y suscribiéndose. Ahora sí, este último Unplug del video es un disco por parte de la banda argentina Los Auténticos Decadentes, grabado el 24 de mayo del 2018 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y siendo publicado el 5 de octubre del mismo año. Siendo uno de los Unplug más recientes por parte de la cadena MTV, el disco contaría con un total de 21 canciones, siendo así uno de los Unplug más largos de la historia. Éxitos como La Guitarra, Pesándote y Corazón fueron parte del disco. Una de las cosas que uno espera en este tipo de conciertos son los invitados, y en este recinto se dieron cita a artistas como Mon Laferte, Rubén Albarrán, el chaqueño Palavecino, Ulises Bueno y La Bomba del Tiempo. Un gran trabajo que se sale del formato tradicional, que rompe las reglas y hace, de lo que en teoría debería de ser un acústico íntimo, una fiesta que parece interminable. Esto sería todo por este video. Les recordamos que ya contamos con un video dedicado únicamente a bandas o artistas mexicanos que cuentan con un Unplug. Ahora, de las bandas o artistas citados en este video, ¿cuál es su disco favorito y qué otros artistas les gustaría que sacaran un Unplug? Si les gustó el video, no olviden darle like y suscribirse, ya que esto me apoyaría mucho. Gracias y nos vemos en la próxima.